Desde hace varios meses se rumoraba la llegada de nuevos fabricantes chinos a México, entre ellos Chang'an. La marca por fin hace oficial su lanzamiento en México en alianza con Motor Nation, la misma empresa que comercializa Bike y JMC en nuestro país. Anunció una red de 35 concesionarios y una gama inicial compuesta por 5 modelos. Yo soy Gerardo García y aquí te voy a contar todos los detalles. Antes de ahondar en su portafolio para nuestro país, vamos con un poco de contexto. Chang'an es una marca china que nació en 1862, en aquel entonces fabricaba únicamente armas. Fue hasta 1957 cuando entró al sector automotor, comenzando con la fabricación de un todoterreno. En 1984 hizo su primera alianza, fue con Suzuki para construir autos pequeños y motores para la marca Yangling. Hoy tiene presencia en más de 60 países del mundo y fabrica millones de unidades al año. Dicho todo esto, ahora sí, hablemos de su gama en México. El modelo más accesible se llama Alsvin y es básicamente un rival de Nissan B-Drive Chevrolet Aveo o Volkswagen Invento. Es un sedán subcompacto de 4.39 metros de largo, tiene dos motores. La transmisión manual va con un motor de 1.4 litros de 101 caballos de fuerza y 100 libras-pie. La versión automática es una caja automática de doble embrague de 5 cambios. Va con un motor de 1.5 litros de 107 caballos y 106 libras-pie. De momento este es el único modelo de la marca que ha confirmado precios y algunos detalles de equipamiento. Vamos a encontrar pantalla de 10 pulgadas para el sistema de entretenimiento, sensor de reversa, bolsas de aire frontales, control electrónico de estabilidad y frenos ABS. La versión manual tiene un precio de $259,900 pesos. La automática es de $279,900 pesos. El resto de los modelos que va a vender la marca en México son, desde luego, SUV. El más accesible es el CS35 Plus. Va a estar en versión tradicional y también en versión turbo. Cambia un poquito el diseño, pero no tanto la categoría. Se trata de un SUV de 4.22 a 4.33 metros según versión. Evidentemente competirá con Trakias Celtos, Chevrolet Tracker o Volkswagen Nimbus. Estará disponible en México en dos opciones de motor, uno de 1.6 litros de 126 caballos y 118 libras-pie con caja automática de 7 velocidades. O bien, un motor turbo de 1.4 litros de 185 caballos y 221 libras-pie con transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Esta configuración lo convertiría en el modelo más potente de la categoría. E incluso haría ruido a SUV compactos de talla pequeña como quizá un Seat Ateca o un Mazda CX-30. Yo estimo un precio de 300 a 415 mil pesos según versiones. El siguiente modelo en la gama es el Chang'an CS55 Plus. Se trata de un SUV compacto que llegará en la segunda fase de lanzamiento de la marca en nuestro país. Competirá contra modelos como Honda CR-B, MGHS o Toyota RAV4 porque tiene una talla de 4.51 metros de largo y va a llegar con una sola opción de motor. Un motor turbo de 1.5 litros de 185 caballos y 221 libras-pie con transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Estima un precio de 490 a 560 mil pesos a lo largo de sus versiones para mantenerse competitivo en esta categoría. El SUV más grande que va a vender la marca en nuestro país es el CS75 Plus. No es un SUV de 3 filas de asientos, es una configuración únicamente para 5 pasajeros, pero tiene una talla de 4.69 metros de largo, más o menos lo que mide un Volkswagen T1 o un Nissan X-Trail. Va a tener más opciones de equipamiento y un motor más grande que el CS55. En este caso es un motor turbo de 2 litros de 232 caballos y 266 libras-pie. Va con una caja automática de 8 velocidades. Se trata de uno de los modelos de más reciente desarrollo del fabricante chino. Finalmente llegamos al modelo que será el buque insignia de la marca, no tanto por tamaño sino por distinción. Se trata del Chang'an Unity, que básicamente es otro SUV compacto, pero en este caso con una silueta estilo coupé y un diseño realmente atrevido, a mi parecer bastante bien logrado. Va a llegar con un motor turbo de 1.5 litros, genera 180 caballos y 221 libras-pie y va con una caja automática de doble embrague de 7 velocidades. Cabe mencionar que este modelo lo presentaron en el Auto Show de Ginebra, lo que nos hace pensar que la marca no solo está pensando en el mercado latino y en el asiático para este modelo, lo que también hablaría bien, a reserva de que lo confirmemos, de su configuración de seguridad, de acabados y de manejo. La comercialización de la marca Chang'an se llevará a cabo en los mismos 30 concesionarios de Motor Nation en nuestro país, donde también se venden bike y JMC, pero habrá 5 concesionarios exclusivos para Chang'an en las principales ciudades del país. No se ha mencionado todavía en cuáles, no se ha mencionado cuándo comenzará a venderse, los precios también son una incógnita todavía, pero seguramente en las próximas semanas saldremos de dudas. Hasta aquí lo que hay que saber de momento de la llegada de Chang'an a nuestro país. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Pásate por los comentarios a decirme qué te parece Chang'an. ¿Crees que tienen la alineación ideal para triunfar en México? ¿Crees que Jack lleva la delantera? ¿Tú eres del equipo de MG? ¿Crees o tú estás a favor de que haya más marcas chinas en nuestro país? ¿Crees que es un prejuicio? ¿Crees que realmente son marcas que valen la pena? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.